El presidente decidió que la consulta popular era más importante, una consulta que es inútil, que es más importante que el resto de ecuatorianos. ¿Tú crees que esta persona realmente está pensando en ti o está pensando en él, en su ego? Ese es para que la pienses. Repito, la expulsión definitiva de la ONU no solamente es la única consecuencia posible, sino también reparaciones multimillonarias que Ecuador tendrá que hacer la México. Y sabes lo peor de todo, yo soy el Bapardo, y vamos a hablar de nosotros los ecuatorianos. ¿Para qué vayas sabiendo? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando mucha preocupación en Ecuador. Para entender mejor esta situación, contaremos con un análisis exclusivo del abogado ecuatoriano Sergio, quien nos ayudará a desglosar las implicaciones legales y económicas de esta ruptura. No se lo pierdan. Pero, ¿qué significa esta ruptura para la economía ecuatoriana? Las pérdidas son significativas. Ecuador se enfrenta a una reducción en sus exportaciones hacia México, uno de sus principales socios comerciales en la región. Productos como el banano, el cacao y los productos del mar, que representaban una gran parte de nuestras exportaciones, ahora enfrentan barreras que antes no existían. Además, la ruptura ha afectado las importaciones de productos mexicanos que son vitales para ciertos sectores de economía, generando un aumento en los costos y, por ende, en los precios al consumidor. La industria turística también está sufriendo, ya que México era un destino popular para los ecuatorianos y viceversa. Esto, a su vez, podría tener un impacto negativo en el empleo, especialmente en sectores como la agricultura, la pesca y el turismo. Para profundizar en las implicaciones legales de esta situación, contamos con el análisis del abogado ecuatoriano Sergio. Y ahora, mucha gente me decía y se reía y decía, si viste Sergio, no pasó nada. Y yo decía, pero, ¿cómo pueden decir eso si todavía no estamos en las cortes internacionales? Porque mis queridos amigos nobilovers, al igual que su gran presidente que no sabe dónde está parado, tampoco conocen de derecho internacional y no entendían. Pero la que nos debía de preocupar era esto. Sí, las cortes internacionales. Porque era lógico que México lo iba a hacer. Y yo no sé si tú escuchaste al inicio del video. Pero si sabes lo que es, una cosa es una suspensión. ¿Ok? Otra cosa es que te voten definitivamente. Que es una de las consecuencias que un tribunal, una corte internacional, sí puede hacer. También en ese video la señora dice la reparación del daño moral. Yo sé que no saben de derecho civil, pero para no complicarles mucho el tema con el daño objetivo, subjetivo y toda esa vaina. En resumen, el daño moral es difícilmente un valor pequeño. Porque la cuantificación de la moral es objetiva. Entonces, ¿cuántos millones o miles de millones de dólares le tocará pagar al Ecuador por esto? Y la consecuencia que podría llegar de ser calificado esto por la ONU más adelante para que vaya a un tribunal de justicia que pueda determinar, no solamente eso, sino también, efectivamente, la expulsión definitiva de Ecuador de la ONU. No va a pasar nada, ¿verdad? Y aunque me alegra haber tenido razón, me da pena por mi país. Porque hubiera preferido equivocarme. Pero México ha anunciado lo que va a ser, cuáles van a ser sus pasos legales. Porque no todos son diplomáticos. Y lamentablemente una expulsión de Ecuador de la ONU traería consecuencias gravísimas como el aislamiento internacional de Ecuador, el rompimiento de relaciones bilaterales, obviamente. No tener representación en la ONU, por lo cual no podrías ni votar ni tomar decisiones sobre asuntos importantes del mundo. Quedarías completamente aislado. Y ese aislamiento traería también, como digo, rompimiento de relaciones bilaterales porque nadie va a querer trabajar o estar con un país que no forma parte de la ONU. Por lo cual, obviamente, habría millones en pérdidas económicas. Eso es lo que no saben. Que las consecuencias no solamente son diplomáticas, sino también en derecho. Por eso, lo que está haciendo México tiene razón de ser. Porque cualquier persona en sus santos cabales hubiera entendido que esto es lo que podía pasar al violar un principio fundamental como el de inviolabilidad de una embajada. Sin saber por qué ellos dicen que el artículo 3 de la Convención de Caracas dice que en este caso no se le puede dar asilo político a un delincuente común. Sí, pero lee el artículo 4, en el cual dice que esta es potestad completa del Estado vacilante de decidir si es delincuente común o un presidido político. La misma Convención de Caracas te lo dice. Pero yo sé que en tu pinche vida has leído un libro. ¿Y por qué me molesta esto? Porque se regocijan, se reían, pensaban que no iba a pasar nada. Y ahora México va por todo. Y todo es la expulsión de Ecuador de la ONU, definitiva. Y no solo eso, sino que las implicaciones económicas por reparación del daño pueden ser multimillonarias. Porque como les decía en un principio, la moral es subjetiva. Y sí sabes que acá no hablamos de un tribunal de arbitraje. Hablamos de una corte internacional. Por lo cual podrían ejercer inclusive el congelamiento de las cuentas de Ecuador. Del dinero que tenemos afuera, ¿verdad? ¿En serio no entienden lo grave que es esto? ¿En serio todavía se están riendo porque vencieron a Glass? Yo siempre dije, no se trata de la persona, se trata del hecho, de lo grave que es invadir una embajada extranjera. Pero como tenemos un presidente que no sabe dónde está parado y unos seguidores que tampoco, se reían. Cualquier persona, con el mínimo grado de capacidad, que hubiera estado en la presidencia, hubiera dicho, no, eso no se hace. Prefiero perder la consulta popular. Prefiero que este señor se vaya porque ya tiene el asilo político a realizar un acto que ha condenado al país a una posible expulsión definitiva de la ONU. El bien mayor antes del bien personal. Pero si el presidente decidió que la consulta popular era más importante, una consulta que es inútil, que es más importante que el resto de ecuatorianos, ¿tú crees que esta persona realmente está pensando en ti o está pensando en él? En su ego. Ese es para que la pienses. Repito, la expulsión definitiva de la ONU no solamente es la única consecuencia posible, sino también reparaciones multimillonarias que Ecuador tendrá que hacerle a México. Y ¿sabes lo peor de todo? Que eso no lo va a pagar Nubo, lo vamos a pagar nosotros los ecuatorianos. Para que vayas sabiendo. Y si tú me dices, ay no, pero eso tampoco va a pasar, definitivamente nunca has estado en un tribunal. Y si escuchas la defensa que hizo Ecuador de lo que hizo, te vas a dar cuenta que vamos a perder sí o sí. Soy serio. Ecuador hizo una violenta agresión. A la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México. Agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador, para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces, no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado, el caso del vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México. Porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Entonces, tienen ellos que dar el paso. La disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda. Y también el reconocimiento del derecho de asilo. No es menor la agresión de... Sergio también nos habla de las posibles vías que Ecuador podría explorar para mitigar estas pérdidas. Entre ellas, menciona la posibilidad de renegociar ciertos aspectos de los acuerdos bilaterales o incluso buscar nuevas alianzas comerciales que puedan sustituir a México como socio estratégico. Mirando hacia el futuro, existen varios escenarios posibles. Si las relaciones entre Ecuador y México no se restablecen pronto, tendrían que ver un impacto prolongado en su economía. Esto podría forzar a Ecuador a buscar nuevos mercados para sus productos, lo que no siempre es fácil ni rápido. Por otro lado, si se logra un acuerdo, podrían ver una recuperación más rápida, aunque el daño ya hecho podría tardar en revertirse. En cualquier caso, es esencial que Ecuador adopte estrategias para diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia de cualquier país en particular. Esto podría incluir la búsqueda de nuevos socios en Asia, Europa o incluso en otras partes de América Latina. Bueno, mis amigos, por favor coméntanos y nos vemos en una próxima edición.